El vaso pequeño de la piscina climatizada se cayeron una parte de las losas del techo, rápidamente se retiraron. En estos momentos está sin uso y sí que se ha dado a los usuarios la alternativa para hacer sus actividades en el vaso grande de la piscina y se está valorando la reparación que en estos momentos no la tenemos, como digo, valorada.